Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo y vamos ya sin más dilación con la primera noticia y vamos a hablar de la pulga de Leo Messi y una noticia que llega desde París. La llegada de Leo Messi al Paris Saint Germain ha impulsado los ingresos procedentes de los patrocinios, al menos 300 millones de euros en la temporada 21-22, un récord en la entidad confirmaron fuente del club. Aunque el equipo parisino volvió a fracasar en su gran objetivo, el de levantar la Champions, sus finanzas muestran un rostro diferente. Se calcula que al cierre del ejercicio de la temporada 2021-2022, los ingresos totales alcanzaron los 700 millones de euros cerca de gigantes europeos como el Real Madrid y FC Barcelona. Gracias al impacto del fichaje en agosto de 2021 de Messi, siete veces ganador del Balón de Oro, el Paris Saint Germain mejorará un 13% sus ingresos de patrocinios y productos derivados de este curso que está a punto de finalizar en relación al 2020-21. Los entre 300 y 310 millones estimados por patrocinios mejorarán, además los 295 recaudados en la temporada 2018-2019, los mejores de la historia del equipo, cuando aún no había aterrizado Messi, pero sí estaban tanto Kylian Mbappé como Neymar. El número 30 del Paris Saint Germain ha conseguido atraer al menos una decena de nuevos patrocinadores prácticamente de una tacada, por parte de la moda Dior y Goat, de la automoción Autohero, del mundo de las criptomonedas Crypto.com, desde los repartidores Gorillaz, de las bebidas naturales Smart Goods Thins, de los refrescos, la energética Volt y Vic Cola, del agua Sport Water y de las apuestas en internet PlayBet Air. Según fuentes del mercado, la venta de camisetas del Paris Saint Germain esta temporada ya ha superado el millón de unidades, un 60% de ellas con el número 30 de Messi impreso, un récord. Los ingresos en día de partidos también se dispararán hasta los 132 millones, mientras que el lucrativo contrato con Nike sigue en vigor hasta 2032, a cambio de 75 millones al año por vestir al equipo. Los derechos de televisión de la liga francesa siguen sin despegar, muy lejos de lo que recaudan los grandes de Inglaterra o España. Según la equipe, esos derechos se quedarán por debajo de los 200 millones de euros, ligeramente menos que en la 2020-21, en parte por culpa de la eliminación precoz del Paris Saint Germain, en octavo de la final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid. Por tanto Messi que sigue siendo un imán para el dinero, algo que muchos en Francia han ignorado y vamos a hablar ahora de uno de los jugadores que tienen en la mira todos los aficionados al fútbol, de Kylian Mbappé. Toda noticia que sale respecto de Kylian Mbappé se está observando con lupa y diseccionando con absoluta cautela. Ya era así desde ahora que se acerca el final de la temporada y con ello la toma de decisión todavía más. El delantero francés aseguró recientemente que tiene prácticamente tomada la decisión respecto a dónde jugará a partir de la temporada que viene. Lo único seguro ahora mismo es que permanecerá en el Parque de los Príncipes como mínimo hasta el 30 de junio. Sea como sea la noticia ahora es su creciente viaje a Qatar pocas horas después de conquistar el título a mejor jugador de la Liga 1 otorgado por la UNFP. Se trató de una visita express en la que estuvo acompañado de Gianluigi Donnarumma y los defensas Marquinhos y Nuno Méndez, sus compañeros también galardonados tal y como apuntó Az. El caso es que no pasarán ni 24 horas en el país del Oriente Medio. Los cuatro regresarán en la tarde del lunes a tierras francesas con el resto de sus compañeros. Un total de 13.000 kilómetros en un lapso de tiempo muy breve. Mientras el Real Madrid permanece tranquilo y aparentemente ajeno a todas las informaciones que se van sucediendo. Dentro de poco habrá fumata blanca respecto al campeón del mundo. Mientras tanto a esperar. Y ya para acabar vamos a hablar de Keylor Navas y la decisión que han tomado en el Paris Saint Germain. Todo el dilema que hay en torno al Paris Saint Germain por la situación de portería entre Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma habría llegado a su fin. Tras varias especulaciones y pistas, el conjunto francés ha tomado la decisión de quedarse con el italiano y dejar ir al costarricense. El Paris Saint Germain optó por la proyección de Donnarumma como portero titular para la próxima temporada y considera innecesario contar con dos arqueros de primer nivel, por lo que Navas, quien tampoco desea ser suplente, deberá buscar un nuevo club a sus 35 años. El campeón de Francia puso en venta el guardameta de la selección nacional de Costa Rica, quien tiene un contrato hasta el verano de 2024. Precisamente el Paris Saint Germain ya escucha ofertas por Navas, quien todavía tiene un rendimiento de sobra para reforzar a cualquier club. Según informa el diario francés L'Equipe, el monto de la transferencia, es decir, el precio del tico sería de 10 millones de euros para el equipo que desea hacerse con los servicios de Navas. Aunque siempre hay escuadras interesadas, será hasta en próximos días que se confirme el destino del cancerbero. Medios como L'Equipe y el reconocido periodista Fabricio Romano han revelado en las últimas horas que no hay vuelta atrás en la decisión, así que Navas se marchará del Paris Saint Germain, en donde estuvo el último año envuelto en una alternancia sin sentido y de repartición equitativa de minutos.